Festival Humberto Atencio para que anuncie el próximo éxito Oye, gracias, gracias ¡Fuera! ¡Haya realoma, hermano! ¡A esto bailando, gozándola! ¡Bienvenida a los amigos Flores! ¡Doña Lilia Grazal, agente de Tirejita Atabaya! En el escenario Acá en el sector de Las Tranquillas de Ponuga ¡Y señor! ¡Viene la siguiente melodía! El cortesía de Filmazones Alberto de Alberto Mojica de Panamá y en esta vez de Las Tranquillas para el Mundo ¡Era una inspiración! ¡Que lo hace de este gran compositor! ¡Música y letras! ¿Sí ves? ¡Música y letras de Omar Bultrón! ¡El compositor del año! En Las Tranquillas de Ponuga nos regala el tema que lleva como título para bailar y para gozar ¡Mujeres bonitas! ¡Muyo! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Yo no sé qué tiene ella, que si me le acerco un poco Yo no sé qué tiene ella, que si me le acerco un poco Pierdo la cabeza y de amor me vuelvo loco Pierdo la cabeza y de amor me vuelvo loco ¿Quién tiene mujer bonita? No la dejes que andes sola ¿Quién tiene mujer bonita? No la dejes que andes sola Cuando te descuida viene otro y la enamora Cuando te descuida viene otro y la enamora Es que a los hombres si nos gusta andar con mujer bonita Es que a los hombres si nos gusta andar con mujer bonita Te recomiendo una fea, así nadie te la mira Te recomiendo una fea, así nadie te la mira Es que a los hombres si nos gusta andar con mujer bonita Es que a los hombres si nos gusta andar con mujer bonita Te recomiendo una fea, así nadie te la mira Te recomiendo una fea, así nadie te la mira No puedo vivir tranquilo, qué martirio cuando sale Cerrucho de doble filo es lo que sobra en la calle Ya me he puesto castigoso, estoy perdiendo los reflejos Llegar a viejo y celoso, eso es lo que yo no quiero Ya me he puesto castigoso, no puedo vivir tranquilo Cerrucho de doble filo es lo que sobra en la calle Ya me he puesto castigoso, estoy perdiendo los reflejos Llegar a viejo y celoso, eso es lo que yo no quiero Yo no sé por qué será que yo to' detrás de ella Yo no sé por qué será que yo to' detrás de ella Debe ser que soy celoso o que ella es muy tremenda Debe ser que soy celoso o que ella es muy tremenda Yo no sé por qué será que yo to' detrás de ella Yo no sé por qué será que yo to' detrás de ella Debe ser que soy celoso o que ella es muy tremenda Debe ser que soy celoso o que ella es muy tremenda Yo no sé por qué será que yo to' detrás de ella La dejamos por el gusto, todo hombre la necesita Si quiere saber de gusto, que busque mujer bonita La dejamos por el gusto, todo hombre la necesita Si quiere saber de gusto, que busque mujer bonita Arriba, 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 arriba la mano arriba Marcando, 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 marcando Viene Chilo y se la quita, viene Javier y se la quita Viene Nato y se la quita, viene Fabio y se la quita Viene Chilo y se la quita, viene Javier y se la quita Viene Manuel y se la quita, viene Fabio y se la quita Viene Chilo y se la quita, viene Javier y se la quita Viene Chilo y se la quita, viene Javier y se la quita Cuidado, cuidado Y la cocochita, ahí Viene Chilo y se la quita, viene Javier y se la quita ¡V visto en el rato que tiene Javier y se la quita, viene Javier y se la quita Viene Chilo y se la quita, viene Javier y se la quita, viene Javier y se la quita Hola a mis amigos, o sea, no puedes venir Javier y puerte ¡Gracias! 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 Yo no sé qué tiene ella, que si me le acerco un poco Yo no sé qué tiene ella, que si me le acerco un poco Pierdo la cabeza y de amor me vuelvo loco Pierdo la cabeza y de amor me vuelvo loco Así es como horror, señor ¡Gracias! 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 ¿Quién tiene mujer bonita no la deja que ande sola? Cuando te descuidas, viene otro y la enamora Cuando te descuidas, viene otra y la enamora Es que a los hombres si nos gusta Estar con mujer bonita Es que a los hombres si nos gusta Estar con mujer bonita Te recomiendo una pa' Así nadie te la mira Te recomiendo una pa' Así nadie te la mira Que a los hombres si nos gusta Estar con mujer bonita Te recomiendo una pa' Así nadie te la mira Te recomiendo una pa' Así nadie te la mira No puedo vivir tranquilo Que martirio cuando sale Cerrucho de doble filo Es lo que sobra en la calle Ya me he puesto caprichoso Estoy perdiendo los reflejos Llegar a viejo y celoso Eso es lo que yo no quiero No puedo vivir tranquilo No puedo vivir tranquilo Que martirio cuando sale Cerrucho de doble filo Es lo que sobra en la calle Ya me he puesto caprichoso Estoy perdiendo los reflejos Llegar a viejo y celoso Eso es lo que yo no quiero O enduredoro Cerro, cerro, cerro jajajajaja Cerro, cerro, cerro jajajajaja Yo no sé por qué será que yo ando detrás de ella Debe ser que soy celoso o que ella es muy tremenda Debe ser que soy celoso o que ella es muy tremenda Yo no sé por qué será que yo ando detrás de ella Debe ser que soy celoso o que ella es muy tremenda Debe ser que soy celoso o que ella es muy tremenda ¡Ana Ofelia! ¡Ana Ofelia! ¡Ana Ofelia! ¡Ana Ofelia! La dejamos por el gusto, todo hombre la necesita Si quieres saber de gusto, que busque mujer bonita Deja pompa del gusto, todo hombre la necesita Si quieres saber de gusto, que busque mujer bonita Y dice, arriba, 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 Viene Chilo y se la quita, viene Javier y se la quita Viene Alberto y se la quita, viene Manuel y se la quita Viene Tajaira y se la quita, viene Manuel y se la quita Viene Jaira y se la quita, viene Edu y se la quita Y por ahí viene, Ocaro Multrón Cuidado, cuidado que por ahí vienen estos flores Si en este mundo viviéramos todos en paz como hermanos sería lo mejor Sin permitirnos que la diferencia nos cierre la puerta en voz del amor Y si nosotros los seres humanos cumpliéramos todo, que felicidad Si nos dejamos llenar de avaricia, lujuria y envidia y eso es falsedad Música Creatividades inmensas de Omar Multrón El Orgullo de los Cerritos de los Pozos Un tema totalmente nuevecito Como un obsequio para el público bailador que vaya conociendo lentamente la música Y toda la parte literal de las grandes interpretaciones artísticas que tiene Omar Multrón Ha regalado Mujer Bonita Tremendo éxito musical para la gente